Las actividades que vamos a desarrollar en conmemoración del 152 aniversario de la gesta heroica del 2 de mayo. Sin lugar a dudas, la conmemoración de 152 años de lo que es la gesta del 2 de mayo tiene una significación y una connotación nacional, la cual nosotros como vocabos tenemos que valorarla por el entendido de que fueron los vocabos quienes tuvieron el protagonismo de asumir la primera protesta armada en contra de la elección a España y fue ahí donde se declaró el primer acto de ingobernabilidad de Pedro Santana allá en el año de 1861. De manera tal que las instituciones representadas en el Ayuntamiento Municipal a través del licenciado Alberto Cruz, honorable alcalde municipal, el doctor José Rafael Vargas, senador de la provincia española y la gobernación provincial, la persona del licenciado Antonio Valle, gobernador provincial, se ha unido nuevamente con el objetivo de desarrollar un programa en el cual se tome en cuenta brindarle a los estudiantes principalmente y a todos los vocabos sobre la importancia y la revolución que estuvo esta fecha en la construcción de lo que fue la restauración de la República. Los actos que ha organizado el Ayuntamiento Municipal conjuntamente con la oficina sanatorial y la gobernación civil y provincial de España en conmemoración de la gesta del 2 de mayo. Estas actividades este año hemos tratado de que no solamente se limiten a esos actos prototolares de la mañana y que concluimos siempre después del Tedeo en un pequeño acto, sino que vaya trascendiendo este hecho histórico que realmente tiene connotación nacional y muchas veces creemos nosotros mismos, los mocanos, que es un acto puro y simple de nosotros y que solamente afecta al pueblo de Moca y con que ese día sea de reconstrucción municipal se está satisfaciendo lo que es el compromiso y la deuda que tiene la República Dominicana con el coronel José Contreras y con todo lo que le acompañaba ese día para iniciar la primera lucha armada organizada en contra de la elección a España. Porque antes de eso hemos hecho de manera aislada y suelta una oposición en San Francisco de Macoré, pero de manera coordenada, organizada y con el propósito claro, solamente Moca tuvo la iniciativa. Los actos se van a iniciar en el día de mañana, partiendo también del hecho de que hoy 24 de abril, el día de la revolución de abril del año de 1965, donde nuestros héroes luchaban por establecer la Constitución que a través del golpe de Estado del año de 1963 fue eliminada de la República Dominicana y se quería la vuelta a la constitucionalidad. Entonces mañana 25, y lo más importante a partir de hoy, que con este rechudo que estará y está ya en mano a todos ustedes, pues nos ayuden a difundir estas actividades de manera tal que haya una participación de la población en cada uno de los actos que vamos a mencionar. En el día de mañana, a las 4 de la tarde, en el Teatro de Lobosco, tenemos un acto de reconocimiento en memoria de los constitucionalistas mocanos que participaron en la revolución del 1965, en un trabajo que se ha hecho bien profundo, con mucha depuración, en el que nos hemos reunido con los sobrevivientes de esa guerra de abril, para que lo que se usa de ahí, sea el honor de los que realmente participaron como vocabos en la guerra del 24 de abril. Bueno, vamos luego a irnos todos hacia el parque de los constitucionalistas, que está en el barrio de la Estela, y ahí vamos entonces a hacer un acto de debilizar una tarta donde vamos a presentar y dejar de manera perenne exhibidos los nombres de esos hombres y mujeres que fueron matantes, que participaron directamente.